India alberga cientos de palacios con una gran variedad arquitectónica y valor patrimonial, joyas culturales emblemáticas. La muestra más exquisita se encuentra en Jodhpur, la segunda ciudad más importante de Rajasthan. Conocida como la ciudad azul por el color de la mayoría de las casas de la zona antigua, Jodhpur es célebre por deslumbrar con lujo de sus fortalezas, sus templos y palacios, siendo el más emblemático el Umaid Bhawan Palace. El palacio es una mezcla arquitectónica de la India con tecnología occidental. Es un monumento de piedra arenisca en tonos de oro desérticos en medio de jardines verdes, logrando ser un homenaje al Art Deco. Información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.